Ni No Kuni 2, el renacer de un reino, ya está disponible de forma exclusiva para PlayStation 4 y aquí en la PS4.com te hemos preparado un video análisis con todo lo que debes saber sobre uno de los mejores JRPG que podrás jugar este año. Además, hay que tener en cuenta de que el juego no se trata de una secuela, por lo que no será necesario haber jugado al primer Ni No Kuni para entender esta historia. Al igual que en la anterior entrega, en esta nueva aventura uno de los protagonistas será transportado a un reino de fantasía llamado Cascabel que coexiste con el mundo de Real, un mundo en el cual se intenta alcanzar la paz mundial. Será en este reino donde Roland, la persona que fue transportada desde el mundo real, quien conozca al joven rey Evans, justo cuando los ratócratas están realizando un asalto con la intención de tomar el control del reino. Tras perder el trono, el rey Evans tendrá que iniciar un viaje para demostrar ser merecedor del trono de Cascabel y para ello deberá formar alianzas con los demás reinos de este mundo. El aspecto visual del juego, tanto personajes como escenarios, es fruto de Yoshiyuke Momose, conocido por su trabajo en obras de renombre para el estudio Ghibli, como el viaje de Chihiro o la princesa Mononoke, entre otras. Si hay algo que no ha terminado de convencernos, es que las voces, además de estar solo en inglés o japonés, apenas corresponden al texto que vemos en pantalla, y además, casi siempre suelen ser un par de palabras respecto al texto que sí está traducido. A esta maravilla visual no podría faltarle una buena banda sonora, y es que existen un total de 31 piezas musicales que terminan de poner la guinda a cada uno de los lugares que tan cuidadosamente han sido diseñados. Uno de los cambios más importantes respecto al juego anterior es su renovado sistema de combate. Si bien el sistema de combate del juego anterior se basa en combates por turnos, esta vez se han decantado por un sistema de combate más activo y cargado de acción. En estos combates podremos formar un grupo de hasta 3 personajes de los 6 que forman el grupo inicial. Aun con la variedad de personajes que nos ofrecen, la verdad es que la diferencia entre unos u otros es prácticamente nula más allá de su apariencia. Todos pueden atacar cuerpo a cuerpo y a distancia, y además, sus ataques especiales o magias son prácticamente iguales. Otro de los aspectos más importantes del combate será la posibilidad de usar unas pequeñas criaturas llamadas Fofi, que recuerdan a los Kodama de la película de animación La princesa Mononoke. Estas criaturas nos acompañarán a lo largo de toda la historia. Existen un total de 100 Fofis diferentes, cada uno de ellos con un aspecto único y con ciertas habilidades que nos ayudarán de una forma u otra durante los combates. Si bien, y aunque el sistema de combate ha sido una gran novedad, es cierto que en él reside también uno de los pocos problemas que hay en el juego, la escasa dificultad que ofrece. Todos los combates del juego, incluso los de los jefes finales, son muy fáciles de superar, incluso aunque estemos varios niveles por debajo de nuestro oponente. Por culpa de su baja dificultad, todo el sistema de creación de equipación o mejora de hechizos que ofrece la gestión del reino queda en un segundo plano, y por lo tanto, muchos jugadores no llegarán a disfrutarlo. La gestión del reino es otro de los mejores añadidos que hay en esta entrega. Según vayamos avanzando en el juego, se desbloqueará la posibilidad de crear y gestionar nuestro propio reino. Gracias a nuestros súbditos, podremos crear nuevos edificios, realizar investigaciones para desbloquear nuevos equipamientos u habilidades, e incluso hacer que recolecten materiales de todo tipo para no tener que ser nosotros mismos quienes los recojan. En la gestión del reino también tienen importancia los 175 recados especiales y una infinita cantidad de recados normales que podremos ir completando para reclutar a nuevos habitantes para nuestro reino. Estos recados están repartidos por todo el mundo, y en ellos tendremos que realizar tareas como derrotar a ciertos monstruos o entregar algunos objetos. Si bien puede resultar bastante monótono, es cierto que cada personaje que encontremos en el juego tendrá su propia historia. ¡Suscríbete al canal! Otro de los aspectos más importantes que ofrece Ni no Kuni 2 es el de las batallas campales. A lo largo de un total de 50 batallas tendremos que comandar a nuestro ejército para que luche contra otro ejército enemigo, ya sea para apoderarnos de alguna zona del mapa o para completar alguna misión secundaria. Es un sistema de batalla parecido al que podemos encontrar en la saga Suikoden, pero en este caso tendremos mucha más libertad de juego. Podremos usar un ejército de hasta 4 batallones diferentes e ir usando uno u otro dependiendo de si será más o menos efectivo contra el batallón enemigo. El problema, al igual que con el sistema de combate, es que llega un momento en el que la dificultad de este modo de juego es prácticamente nula. Una vez que completemos cada batalla, se desbloqueará un modo de juego llamado reto, mediante el cual el nivel de los enemigos se verá aumentado, pero aún así, perder será prácticamente imposible en cuanto se aprenda lo más básico de este modo de juego. Y por supuesto, en Inno Kuni 2 no podía faltar un inmenso mapamundi lleno de lugares por explorar. En el juego encontraremos 4 ciudades totalmente diferentes entre sí, también cuevas, montañas y bosques, y por supuesto, una mazmorra secreta. No podía faltar el barco o el avión volador para explorar cada rincón del mundo. En definitiva, Inno Kuni 2 es un maravilloso JRPG que hará las delicias de todos los amantes de este género. Por eso, desde la PS4 le otorgamos un 9 como nota final y que podía haber rozado la perfección si tan solo su dificultad hubiese sido mayor. En la presencia de todos nuestros pueblos.